Hola chicos de Huella Lince, yo soy Mim Silva Y obviamente hablo Cetáceo y les traigo los 5 puntos de la película Buscando a Dory Oye tú Hola, soy Dory Soy Hank, ¿de dónde vienes? Es una larga historia y sinceramente Ya la olvidé, sufro de falta El memoria de corto plazo Esta película de Buscando a Dory, como ustedes saben Es la segunda parte, por así decirlo, de Buscando a Nemo Que se estrenó hace como muchos años cuando yo era muy muy bebé Y la fui a ver con mis papás Bueno, pues ahora que ya soy toda una anciana Sale Buscando a Dory Y en esta película Dory empieza a tener como regresiones Debo mencionarles que es como un año después O sea, no ha pasado todo este tiempo Solo ha pasado un año desde que Nemo se perdió Y entonces Dory empieza a recordar a su familia Y empieza a sentir ese vacío Y esa necesidad de encontrarlos Así que tiene que atravesar todo el océano Para saber en dónde dejó a su familia Y tienen que ir a verla para saber si los encuentra En el punto número uno tenemos que poner que esta película nos habla mucho de las personas que tienen discapacidades Bueno, no por así, sino los pececitos que tienen discapacidades Pero lo podemos proyectar a las personas O sea, Dory se desespera mucho de no poder recordar nada de su familia De que todo se le olvida Entonces nos pone como esta sensación de oh, oh, de desesperación Nos hace ponernos en los zapatos de las personas que tienen alguna discapacidad La que sea, ya sea que sea con falta de memoria de corto plazo O lo que sea que ellos sufren Sufren una desesperación horrenda Y pues obviamente no tenemos que discriminarlos Los tenemos que incluir y amar mucho En el punto número dos tenemos que poner que la historia es muy muy buena No es para nada aburrida O sea, quien la vaya a ver, niños, adultos, abuelitos, gays, lesbianas Quien sea que la vea, no le va a aburrir Porque está muy bien diseñada Y además tiene algo que está como Nos encantó muchísimo aquí en Playmovie Que van saltando como de presente a pasado Presente a pasado Pero lo van hilando Entonces para que tú lo entiendas a la perfección Si te pierdes como un cachito porque tuviste que salir del baño No va a pasar nada porque le vas a entender a toda la película No tan fuerte, ya no hables, oíste No quiero charlas ni preguntas de ¿Cómo estás? Ay, estoy bien Entérate Nadie está bien Ah, estoy bien ¿Tú cómo estás? En el punto número tres tenemos que poner que Dios Dory de bebé se lleva toda la película Es lo más tierno de este mundo Pero también sus padres O sea, como la desesperación de sus padres De no saber qué hacer De no saber cómo guiarla No, no, no Es en verdad fenomenal Y Dory de bebé se la van a querer comer O sea, bueno, no comer Porque ya saben O sea, si me entienden, ¿no? Es muy tierna En el punto número cuatro tenemos que poner obviamente el doblaje Porque se nota cuando profesionales que aman su trabajo con todo su serie Que llevan años dedicándose a esto Participan en una producción tan grande Porque como les mencionaba La primera entrega Buscando a Nemo fue hace como muchísimos años Y en esta ocasión Y en esta ocasión en el 2016 Siguen usando el mismo doblaje con los mismos actores Obviamente excepto el de Nemo Porque Nemo Aponte ya está bastante crecidito Como para hacer la voz de Nemo Pero de ahí en fuera respetan todas las voces Obviamente te hace volver a ser un niño pequeño Y pues hablando de esto del doblaje Ustedes tienen que seguir muy al pendiente Porque tendremos un especial con las voces de doblaje de esta gran película En el punto número cinco tenemos que poner que obviamente esta película es encantadora A las personas que vimos la primera nos va a fascinar Porque vamos a llorar, a reír, a sentirnos como unos niños pequeños Y un dato muy muy importante es que respetan completamente la primera O sea no es como que ahora te quedes así Y esto de donde salió O sea es una secuencia perfecta De la primera a la segunda Una secuela que sin duda nos va a fascinar y a encantar a muchos Disculpen, nos preocupa nuestra amiga No hay nada de qué ¡Quiero un chavo! ¡Vete al agua! ¡Es nuestra loca! ¡Agua! 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 No hay de qué preocuparse Chicos de Play Movie, estos fueron los cinco puntos de Buscando a Dory Ya saben, dejen sus comentarios para que nosotros los leamos Y sepamos qué piensan, qué esperan de esta película No se la pierdan el 15 de julio obviamente en Cinépolis VIP Cosmopol Muchísimas, muchísimas gracias Disney por este trato tan hermoso y acogedor que siempre nos dan Por invitarnos a cosas tan padrísimas Muchísimas gracias Acuario Impulsa que es nuestra linda escenografía de este Play Movie Nos está padrísimo, también les invitamos a todos a que vengan a este hermoso acuario Para que aprendan más de todas las especies que salen en Buscando a Dory Soy Mim Silva, hasta la siguiente película ¡Gracias! 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 ¡Gracias!